Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón ¿Qué tal amigos? Te saludo por Friolosa de Caracas, Venezuela Y si Dios quiere, nos vemos este 26 de septiembre en el Festival Viva Ventanilla Porque Dios te hizo tan bella, eres pobre, eres una estrella Te amo demasiado Si quieres oír mi música con la orquesta original, la que suena de verdad Nos vemos allá mi amor, por fin de ver a sus adolescentes